Música Al centro del casco histórico, en la centralísima plaza San Nicola, está situado el elegante Palacio Comi, hogar de la homónima familia, que se recuerda como benefactora y rica en propiedades repartidas por todo el Salento. Se trata de un antiguo palacio de dos pisos, construido en el 1755, ampliando la preexistente estructura del siglo XVII. La elegancia y la magnificencia del Palacio Comi es visible en la fachada ricamente decorada con motivos típicamente clásicos, aunque reflejan los cánones de la arquitectura civil del siglo XVII. Sostenida por dos columnas de calicantor rústico en piedra lechese, destaca por su belleza un doble arco, típicamente del siglo XVIII, en cuyo centro hay suspendido un ángel. Aquí la sabia maestría de los albañiles y artistas del siglo XVIII dieron vida a elementos decorativos principalmente de tipo floreal. Música Música Música